La inmobiliaria que crearon, que ya se había otorgado el permiso y la licitación para otra empresa, con otro trenecito. Nosotros, como empresa Yaquitur, queremos mostrar a los medios, diciendo esta inmobiliaria, que Yaquitur nunca se había acercado a ellos. Cuando Yaquitur tiene ya desde el 2005, desde el 2005 presentando los proyectos ante el ayuntamiento, aquí los tengo en mis manos, donde se ha entregado a la administración pasada, con el Pachito Villanueva y ahora con el licenciado Manolo Barro, con el ingeniero. Y nos argumentan que ellos nunca tuvieron conocimiento de esto. Entonces, nos retiran de la laguna, nos dicen que nos quitemos, porque si nosotros operamos se van a meter en problemas con el nuevo concesionario, con el contrato que ya hicieron con ellos. Entonces, yo recurrí ayer a las oficinas del palacio y entregué.